Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar una serie de equipos en el 2. Una serie nueva, después comenzarán muchas veces. Por lo menos empezamos en el 2, aunque el 1 no lo piensan. Vamos a la partida. Puedo ver algo bastante interesante. Quiero, no, espero que lo perdí. Está barato igual. Nueva partida. Bueno, lo probé en difícil. La verdad que como no tengo nada de peligro en el juego, me hacen pedazos en 7 metros. Así que vamos a ir por nivel medio. Y a medida que vaya a ver en el juego, puede que lo cambie a difícil. Es lo más probable. A ver, a ver. Monstruo o el retrato del brujo autoreno. Este será el capítulo 1 de una nueva serie de un solo jugador. El que se encargaron el sonido de los reyes del norte, errótran los hostes de Mirka. Y la batalla de Campa de Libra. Este será el capítulo 1 de el 4. ¿Por qué? Esos días que ahora vamos a ir directamente a la batalla. Me parece un camino más interesante Menos hablado, como para empezar con un poco de acción No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si esto persiste, ellos nos van a pegar como ducks. Y yo soy no duck. ¿Tienes ideas? That ballista would do the trick. Ah, welcome. Ah, welcome. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Blasfemes! 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 ¡Stan's your ground! ¡Blasfemes! y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I dreamed of facing you one day. That dream will not have a happy ending for you. Kill the Witcher! Halt! He's mine! Kill the Witcher! For the Baroness! For the Baroness! For the Baroness! ¡Suscríbete al canal! 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 Ben, he's downright daft, that one. Greetings. Welcome. Would you release us, soldier, sir? Shut it. We're innocent. The king will decide your fate. Foltest is merciful. He'll forgive us. Damn it. Anyone know what the law looks like? The wife wants me to get her some shoes. So many men will die. All because of one bitch. I don't know what the law looks like. No! No! Y ya vayas, ahí adelante... Bueno, a ver... Creo que debía lanzar puñales... Bueno, vamos a ver. Especialmente. 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 ¿Cómo van los de Vente? No. Estas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Down with Tyranny! ¡Suscríbete! group. Please wij ol' por si standards. ¡Bloj, mí! ¿Por qué?! ¡No queráis estaría mejor para todos estos niños! ¡I cybernético? ¡Me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Se van a todas las trucas que se reciben para defender las frutas que tienen en el terreno Estas posiciones deben ser defendidas de toda cuesta Muerte en el terreno O sea que en el túnel Lo hay en el terreno Comparentes de arte Armas 1 8-11 8-11 8-11 8-11 8-11 8-11 8-11 8-11 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 22 époque 20 19 19 19 20 Lo que pasa es que pega mucho. Bueno, por hoy vamos a dejar este video aquí. Será hasta la próxima, siguiente parte del proyecto. Hasta luego a todos.